Las últimas lluvias han puesto en evidencia la falta de soluciones para evitar las crecidas del río Iro, especialmente en las zonas como la curva frente a la depuradora del Torno y que retienen muchas aguas del río. Pero esto se agrava cuando desemboca en el caño de Santipetri, tal y como ha denunciado el portavoz socialista José María Román, para dejar constancia que el tiempo pasa y este equipo de gobierno no soluciona los problemas verdaderamente importantes para Chiclana. Es decir, esto fue en abril y ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y estamos en noviembre, final de noviembre, siete meses. Siete meses exactos desde el 24 de abril a hoy que creo que es 28, ¿no? 28 de noviembre, siete meses en que no ha habido contestación y lo que es más grave, el ayuntamiento no ha hecho nada, el gobierno municipal no ha hecho nada. Al hilo de este asunto, el portavoz socialista también ha recordado la paralización del proyecto de la presa contra avenidas, en el que deben actuar conjuntamente, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, y sin embargo, tampoco ha habido novedad alguna, según ha dicho. Además, ayer esto se evidenció en la situación de Arroyo Carrajolilla, a su paso por la carretera del Molino Viejo, puesto que no se ha hecho nada, a pesar de haber una actuación presupuestada en 400.000 euros, tal y como ha apuntado José María Román. Si se hubiese ampliado el paso a través de los dos tubos que hay situados allí, y hubiese sido sustituido por un puente, el agua, si hubiese caído más agua, hubiese podido desalojar. Y lo que hay es que el ayuntamiento no ha hecho la obra, no ha terminado el proyecto, no ha hecho tampoco ningún estudio de inundabilidad. Román finalmente ha criticado que pasan los meses y no se resuelven estos problemas y ni siquiera se va avanzando en el proceso. Gracias.